A plena tarde ves de un árbol Un gusano quemador Se abrió paso hasta mi mano Y el silencio me quemó Y entre tanto ya no aguanto Confundí el amar con remar Y no supe que me alcanzo A medida que suelto a alguien más Y una tuna moribunda A punto de llorar Cayó herida en su tumba Fue Cristóbal Cortés y el Diosano Nuestro hijo ya dormido Soñó un sapo y pájaros Y que otros niños en sus manos Lo llamaban Lázaro Vete olito Tu padre tiene ansiedad Duerme ya que mañana Y que ir a trabajar es un arte Poder seguir aquí para ti Mete olito Tu padre está en depresión Y que él ha hecho que ya no tengas Con clubes de inventos Y siempre dudas de Dios Ve teorito has caído del cielo Y has logrado salvarme a mí Meteorito, esto ha sido un infierno, y estoy escuchando a Roberto Carlos, y tú conmigo en mis brazos. Meteorito, tu madre no sabe bailar, es un niño, y solo a trabajar es muy frío, y vivir en un Durango sin Dios. Meteorito, has caído del cielo, y has logrado cambiarme a mí. Meteorito, esto ha sido un infierno, y estoy escuchando a Roberto Carlos, y tú conmigo en mis brazos. Meteorito, has caído del cielo, y has logrado cambiarme a mí. Meteorito, esto ha sido un infierno, y estoy escuchando a Roberto Carlos, y tú conmigo en mis brazos. Y entrecanto, ya no aguanto, confundí el amato brema, y no supe que me alcanzo, a medida que suelto a alguien más. Nuestro hijo, ya ha dormido, soñó un sapo y pájaros, y que otros niños, en sus manos, lo llamaban Lázaro. Gracias. 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 Gracias.